¡Suscríbete al canal! Hijo, pero tienes la opción de hablar con Mabel. Ella podría saber algo más del secuestro. Tienes razón, mamá. Hablaré con ella. Sí, haz eso, hijo. Ahora, León, explícame. ¿Cómo es eso de que te has comunicado con Marvin? Hice un tablero con respuestas concretas para que Marvin pueda responderme cosas puntuales. ¿Qué has hecho qué? Mira. En este tablero, Marvin responde las preguntas que le hago. ¿Y realmente Marvin estuvo aquí? Sí. Bueno, él era un buen chico. Ojalá nos pueda ayudar con lo de Luz. ¿Aló, León? ¿Ahora? Mira, no, no, no es posible. Mabel, ya llevo a Constanza. Te espero abajo. León, ahora mismo voy a atender una sesión de fotos para una revista. ¿Tú crees que puedo ir a verte, no sé, mañana? Ya, listo. ¿Pero me puedes decir de qué se trata? ¿De Marvin? Hola, León. Hola, Mabel. Gracias por haber venido. Sé que es muy complicado para ti hacerlo. Pero lo que te tengo que decir es muy delicado. Vine porque confío en que tienes información importante para darme. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso tan urgente? Se trata de Eus. Sé por Marvin que él está implicado en mi secuestro y en el de Bella. Necesito saber si tienes alguna información que pueda demostrarlo. ¿Crees que me puedas dar información? ¿Aló, León? ¿Ahora? No, no, no es posible. Mabel, ya llevo a Constanza. Te espero abajo. León, ahora mismo voy a atender una sesión de fotos para una revista. ¿Tú crees que puedo ir a verte, no sé, mañana? Ya, listo. Pero me puedes decir de qué se trata. ¿De Marvin? Para acercarte a él. No, no te estoy entendiendo. Ven. Siéntate aquí conmigo. Confía en León, Mabel. Él es legal, jamás te mentiría. Por favor. Siéntate. ¿Qué es esto? Es un tablero. A través de él logro comunicarme con Marvin. Mira, no estoy para ver... No, 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 por favor, no te levantes. Solo déjame demostrarte. Y si no estás segura, no te molesto más. Inténtalo. Solo presta atención. Escucha. Escucha. Hermano Marvin, si estás en esta sala, por favor, háznoslo saber. Revises la contabilidad de una empresa que se llama Rugido Records. No, no es mía. Es de un tipo que conozco. Quiero saber si sus cuentas reflejan su patrimonio. El RUC es 256591117. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Acaso yo te hacía preguntas cuando tú me pediste favores? Ah, ya. Entonces haz lo que te digo, no más. Mira, necesito que los investigues. Estoy seguro de que vas a encontrar alguna evasión de impuestos o algo que te sirva para cerrarles la empresa. Y si no es así, bueno, pues, encuéntrale algo que nos sirva para perjudicar a sus dueños. Ok. Me avisas cuando tengas el trabajo hecho. Chao. Tu carrera se va a ir cuesta abajo, León. No vas a tener qué comer. Y ahí se te acabarán los argumentos si algún día quieres reclamar por mi hija. Simón, ¿me escuchas? Muy bien, vamos a ensayar entonces. Tres, dos, uno. Dame, dame, dame una señal. Sabes que te extraño y te voy a esperar. No quiero que estés triste. Te espero, mi amor. No quiero más de ti. Estoy dispuesto a todo por tu amor. Estoy dispuesto a darte todo mi corazón. Estoy dispuesto a todo por tu amor. Estoy dispuesto a darte todo mi corazón. Pero, ¿quién le ha dicho a este tipo que canta bien? Y encima es un desafinado. Y cree que puede ser cantante profesional así. Bueno, espero que realmente su carisma rebalse para que pueda parchar todo lo que le falta de talento y voz. Corta, 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 corta. Ven, ven, por favor. Déjanos solos, ¿sí? Y, ¿qué tal? ¿No es lo mejor que has escuchado en toda tu vida? Muchacho, se nota que has aprendido algo durante tu experiencia con la Orquesta de León, pero todavía te falta. Disculpa, pero no creo que des la talla para ser solista. Estás bromeando. ¿Acaso ve mi cara de broma? Ya te he dicho que aquí el tiempo es dinero y no me puedo dar el lujo de perder minutos en un chiste. ¿No te gustó? Bueno, a ti nadie te ha pedido ningún consejo. Yo he venido a grabar y punto. Tú eres el productor, así que aprieta los botones que tienes que apretar y haz tu trabajo. ¿Perdón? Sí, 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 yo te perdono. Pero yo he venido acá para que me hagas famoso. Así que hazlo. ¿O prefieres que hable con mi patrocinador y le pidamos a otro productor? Que haga el trabajo. No te preocupes, Simón. Yo haré algunos arreglitos para parchar lo que no suena tan bien. Dame, dame, dame una señal. ¿Sabes? ¿Sabes que te extraño y te voy a esperar? No quiero que estés triste. Te espero, mi amor. Yo quiero más de ti. Estoy dispuesto a todo por tu amor Estoy dispuesto a darte todo mi corazón Estoy dispuesto a todo por tu amor Estoy dispuesto a darte todo mi corazón Prometimos estar juntos para siempre Mi amor Yo siento que ya quedó increíble Aunque si hay que hacer algunos arreglos puedo entrar y grabar de nuevo No, 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 lo hiciste excelente Ahora solo falta llevar la grabación a masterización Y luego tendrás el hit cumbiambero del año Palabra de productor ¿De verdad lo crees? Por supuesto muchacho Yo conozco mi negocio Ahora todo depende de mi Así que deja trabajar al maestro Bueno igual si no te gustaba Yo estoy seguro que va a ser un hit Bueno dame dos días para vestir el tema y meterle unos arreglos Después me comunicaré con Eus para que escuche la canción Tú ya no tienes de qué preocuparte Este será el gran despegue del zorro de la cumbia Por fin Seré competencia directa de León Zárate Eso quiere tu patrocinador Y eso le daré Aló Simón, dime Ya terminamos de grabar el tema Y no es por presumir pero quedó espectacular Va a ser un éxito Eso ya lo veremos ¿Cuándo lo van a tener listo? En un par de días Bien, perfecto Simón Ahora tienes que encargarte de ver dónde te vas a promocionar Tienes que ir a todos los medios Televisión, radio, prensa escrita también Y tienes que tirarle toda la basura posible A nuestro amiguito en común Sí, 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 no te preocupes yo me encargo Más bien Como comprenderás No me puedo presentar ante los medios Como normalmente luzco Entonces Necesitaría un billetito Para armar mi look Está bien, Simón Ahora te hago la transferencia Esta es la vida que merezco Y contigo nunca lo iba a lograr, Leo Estás hablando, Carlos Como demonios Eus no va a ser hijo de Eusebio Pero piénsalo, Ramiro Fíjate cómo Patricia se ha empeñado En proteger a Eus En cada cláusula de ese contrato Como si Eusebio lo quisiera desconocer como hijo Entiendo Entiendo lo que dices Pero de ahí a afirmar que Eus No es hijo legítimo de Eusebio Me parece un poco descabellado A mí no Patricia Patricia es una herpía Y ella sabe perfectamente De dónde agarrarse Para obtener lo que quiere Y estas cláusulas Evidencian que ella esconde algo más Sabemos que Eusebio es un imbécil Pero en serio piensas Que sería capaz de dejarse chantar Un hijo Que no es suyo Durante tanto tiempo Y sin darse cuenta Realmente espero que este encuentro sea importante Porque no sabes Lo que me ha costado salir sin levantar sospechas Primero Ya encontraste la manera de salir de la casa de los de Sousa Porque Ramiro me ha advertido Que si no lo haces en el tiempo pactado Va a hacer pública la información que manejamos Qué fácil es para él decirlo, ¿no? Las cosas no son tan sencillas, Carlos Pero podrían serlo, preciosa Basta con que tú me lo pidas Y yo me voy a encargar de todo ¿Ya vas a comenzar? Yo lo único que quiero Es que tú y mi hijo estén a salvo Lejos de esa casa Sí, así va a ser Pero va a ser a mi manera Yo estoy ideando un plan Así que le puedes decir a tu jefecito Que no se preocupe por nada ¿Sí? ¿Se puede saber cuál es ese plan? ¿En serio piensas que te lo voy a decir? Tengo todo el derecho a saberlo Porque la vida de mi hijo está en juego ¿Ah, sí? Bueno, yo soy la madre Y soy la persona Que he estado velando por él todo este tiempo ¿Solo eso me querías decir? Porque hubieras podido hacerlo por teléfono, ¿no crees? No, te quería hacer una pregunta más Pero prefería hacerlo de manera personal Bueno, habla Porque no tengo tiempo ¿Qué posibilidades hay de que Eus No sea hijo de Eusebio? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso es tan descabellado que Eus no sea hijo de Eusebio? No, descabellado no, es imposible ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque es absurdo Porque no sé de dónde estás sacando esta tontería El contrato que tú nos conseguiste A ver, a ver No te estoy entendiendo, Carlos ¿Qué tiene que ver el contrato Con lo que me estás diciendo ahora? Creo que no lo has leído detenidamente Pero hay varias cláusulas Que señalan expresamente a Eus Como el principal beneficiario Sí lo he leído Y es obvio que debe decir eso Porque Patricia no confía en Eusebio Justamente por eso han hecho este contrato Pero piénsalo ¿Qué necesidad hay de blindar al imbécil de tu marido Si él es, en teoría, el legítimo heredero? No lo necesita En cambio Sí es necesario hacerlo Si es que él No tiene la misma sangre que Eusebio ¿Mmm? No No, no es nada creíble lo que estás diciendo Aunque ¿Tú comiendo aquí? Siempre ha comido acá Que tiene raro Sí, es cierto Qué cabeza la mía A Eusebio Le avergüenza un poco Que yo haya estado preso Por eso a veces Me trata así Eusebio ¿Desde cuándo lo llamas por su nombre Y no le dices papá? Le digo papá Eusebio Siempre lo he llamado de las dos maneras Solo que no te acuerdas Cuando yo me mudé de esa casa Eusebio Llamaba a Eusebio por su nombre Y no le decía papá Me pareció rarísimo Incluso se lo pregunté Ya ves Es sumamente extraño Abel Tú me tienes que ayudar A averiguar Qué está pasando ahí Y si esto es cierto Eso quiere decir que Eusebio No es heredero De nada Y tú Tampoco Sobre todo si se sabe Quién es el verdadero padre de Salvador Ay, Babelita ¿A qué se debe tan linda sorpresa? Ay, señora Consuelo A mí también me da mucho gusto verla Yo quería saber cómo estaba Y de paso Traerle algunas cositas Ay, hija ¿Cómo haces eso? No te hubieras molestado Además de hermosa Y es un corazón de oro Por eso te quiero Ya estás como leoncito Que me trae todos los meses víveres Ay, no sabía Qué bonito detalle Siéntate Te voy a traer un refresco Gracias Te lo vas a contar El motivo de tu visita Bueno, si le estoy sincera He estado pensando mucho en Marvin últimamente Fui a visitarlo al cementerio también ¿Cuánto te agradezco? Él te quería tanto Y también pienso mucho en ella, mamita Mucho Yo pienso en él mucho Todos los días A veces Sostengo su retrato En las noches Hasta que me quedo dormida Abrazándolo ¿Y este anillo? ¿Te volviste a casar, mamarcita? Sí Se casó con Eus de Sousa El peor patán que existe Pero no tienes que sentirte mal Tú eres joven Y linda Y yo sé que Marvin Hubiese querido que seas feliz Y que rehagas tu vida A veces pienso que no debía hacerlo Que debí quedarme con el recuerdo de Marvin Y todo el amor que todavía le tengo A ver ¿Por qué no vemos un poco de fotos? A ver si lo extrañamos un poquito menos Mira Mabel también tiene un hijo, mamá ¿Y tú tienes hijos, Mabel? Sí Tengo uno ¿Quieres verlo? Sí Ay, justo Aquí Tengo una foto Miren Se llama Salvador Acá está ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Ese bebé es igualito a mí cuando era niña Mira Esa criaturita era yo Es Mi esposo Felicitaciones Merece ser feliz Señor Consuelo Disculpe que sea una visita tan corta Pero yo ya me tengo que ir Sí Más bien yo le prometo que Voy a volver pronto ¿Está bien? Sí Te acompaño a la puerta Vamos ¿Qué fue? ¿Qué te dijeron los fiscalizadores? ¿Qué pasó? Hermano, jamás pensé que nos pasaría una cosa así Y eso que siempre hemos sido bien cuidadosos Pero creo que hemos cometido un delito De evasión de impuestos No, 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 no puede ser Debe haber un error ¿Ya llamaste al contador? No, no, no No es culpa del nuevo contador Ha sido mi error Poder revisar correctamente la facturación del último mes Y por no averiguar Sobre declaraciones por ingresos fuera del país, León ¿Pero qué te han dicho los fiscalizadores? ¿Cómo se puede arreglar este asunto? Nos clausuraron la empresa, León ¿Nos clausuraron? Pero, pero no entiendo O sea, ¿ellos vinieron de la nada Y nos cierran así la empresa? ¿Acaso no tienen procedimientos? Ellos tienen que enviarnos una notificación al correo Hermano, yo he revisado He vuelto a revisar y nada No puede ser Ellos vinieron Y revisaron que no hicimos correctamente el balance del último mes Y que tenemos impuestos sin declarar ¿Pero cómo hemos tenido ese descuido, Polo? Perdóname, hermano Perdóname Han sido días difíciles para mí Y no sé qué me pasó Todo se me escapó de las manos Perdóname, León Perdón Ya, está bien, hermano Está bien Me imagino que no ha sido fácil lidiar con todo esto Pero tenemos que encontrar una solución Ahora mismo voy a hablar con el nuevo contador Y con el antiguo Y te juro Que voy a hacer que los números cuadren Gracias, Polito Tiene que ser hoy mismo Hoy mismo va a ser, hermano Hola, chicos Rosita Gerber ¿Cómo están? ¿Cómo vamos a estar después de lo que dijo Simone en la radio? ¿Qué ha dicho ese traidor? No saben Salió a presentar su nueva canción Pero antes habló pestes de León y de todos nosotros Ese miserable Dijo que tú no le pagas bien a tu gente Que no quieres que nadie de la orquesta destaque más que tú Que hablas mal de las fans Que te aprovechas de ella Y hay un montón de cosas más horribles, León Es un malagradecido Lo malagradecido es poco No podemos quedarnos callados, León Tenemos que ir a cerrarle el hocico Dime dónde vive para ir a pararlo de cabeza No, no, Gerber No vamos a pisar el palito Vamos a contestarle Por el mismo medio que él lo hizo Chubi Buenas tardes, señor Disculpe la demora ¿Pasa algo? No lo veo de buen semblante, señor Los problemas que nunca faltan, Chubi Han cerrado mi empresa temporalmente Ya estoy viendo con Polo para pagar la multa Y solucionar esto lo antes posible Lo lamento mucho, señor ¿Y cómo le fue en el juzgado? Estuve ahí con mi abogado Ya presentamos los medios probatorios para la apelación Habrá no adiencia para reabrir el caso Y hoy van a notificar a ellos Qué gran noticia, señor No sabe lo feliz que me hace escuchar eso, señor Yo no quisiera opacar la buena noticia que me ha dado Pero usted necesita saber algo, señor ¿Qué pasa, Chubi? Señor, estuve investigando y no encontré ningún testigo ocular del secuestro Me temo que Perico actuó solo en ambos casos Al menos nadie lo vio acompañado Así que no sabremos más sobre este asunto Todo lo que ha dicho Simón Medrano son puras mentiras Con tal de difamarnos Por eso hemos decidido venir personalmente a aclarar cada punto El público no merece que le mientan Ni nosotros ver cómo se mancha nuestra reputación de esa manera Simón le contó a mi compañero Oscar que ustedes le trataron mal Es más, cuando se fueron a una gira a Estados Unidos Argumentó de que a muchos músicos no les han pagado ¿Qué hay con eso? Eso es completamente falso Está mintiendo descaradamente Nosotros tenemos pruebas para demostrar que se le pagó a cada integrante de la orquesta Tenemos el registro de cada transferencia Y de los gastos que costeó el rugido recortando los pasajes Como la estadía de los músicos en los Estados Unidos Entonces Simón Medrano El zorro de la cumbia está mintiendo Así es, está mintiendo descaradamente Y lo único que quiere es hacer publicidad Hacerse conocido Ahora que se está lanzando como solista Pero está muy equivocado Si piensa que pisoteando El trabajo de las personas honestas como nosotros lo va a lograr Gracias por aclarar todo León Todos aquí en Radio Nueva Cucu Cumbia Sabemos la clase de personas y lo profesional que son Lo único que hay que aclarar Que Simón quiere agarrarse de sus mentiras para hacerse un nombre Quiere agarrarse de todo Y yo quiero poner en conocimiento público Que Simón Medrano nos robó nuestro más reciente tema No me la recuerden ¿Qué? Que Simón Medrano es un ladrón A ver, a ver ¿Podrías explicarnos mejor? Así como lo oye La persona que se sentó en esta emisora para difamarnos Ya intentó hacernos daño antes Robándonos nuestro tema No me la recuerden Y luego vendiéndola a otro artista Para que la haga pasar como suya León, ¿estás seguro de lo que dices? Absolutamente Y tengo como probarlo Como ustedes saben Hace muy poco hemos ganado un juicio por autoría de la canción A Guillermo Guevara Pero lo que no sabíamos era Cómo Guillermo Guevara había conseguido el tema Hasta que el mismo Guillermo nos confesó Que fue Simón Medrano Que se la vendió ilegalmente Uy, uy, uy Simón Agárrate Se te viene la noche hermano A mí no me gusta hacerle daño a nadie Solo que no me gustan las mentiras ¿Y crees que Simón salga a desmentir estas acusaciones que están haciendo? No creo que se atreva tanto Pero la verdad nada me sorprendería de él Solamente quiero advertirle Que te hablaremos una demanda por difamación Por todas las cosas que ha dicho de nuestra orquesta Y a los productores tengan mucho cuidado Porque este tipo es un lobo disfrazado de cordero Dime qué es lo que está pasando ¿Por qué León dice que tú le robaste su canción? ¿Y tú qué le crees? Esos son puros inventos que él está diciendo Porque tiene miedo que le quite la careta que siempre ha tenido Pero él fue a la radio a desmentirte A decir que tú le traicionaste Y es mentira Yo no fui Fue Guillermo Guevara quien le robó la canción Yo no pinto nada en esta situación Oye, yo conozco muy bien a León Yo he trabajado con él y con su orquesta Yo sé que él no es un mentiroso Y mucho menos un difamador Así que por favor Empieza a decirme la verdad Yo estoy diciendo la verdad Si León quiso ir a la radio Y llenarse la boca de puras mentiras Es su problema Seguramente está asustado Porque sabe que me estoy lanzando como solista Y quiere ponerle trabas a mi carrera Simón Te voy a dar un consejo Si quieres seguir trabajando conmigo No me juegues sucio A mí no me gustan las canalladas Así que ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer Porque tu carrera musical Así como empezó tan rápido Tan rápido se puede terminar Ese es un consejo O una amenaza Depende de ti Lo que más quiero en este mundo Es que mi papito esté contento Pero también quiero que tenga estabilidad económica Es que él trabaja mucho, arduamente Merece una mayor tranquilidad ¿Y tú? ¿Cómo te fue con Lucecita? Bien, bien Franco y yo ya presentamos los medios probatorios Ya tenemos fecha para la audiencia Y por primera vez Después de mucho tiempo Siento algo de esperanza Qué bueno, amor Vas a ver que todo va a salir a tu favor Y que muy pronto Lucecita volverá a tu lado Que así sea Se siente mucho su ausencia Durante el tiempo que la estuve cuidando Mi amor hacia ella creció enormemente Nos hicimos las mejores amigas La extraño mucho Mi amor Me pone muy feliz Ver cuánto quieres a mi hija Es que ella es maravillosa Así como tú Como tú No, no Como tú Como tú Como tú Como tú Para Dios Mi amor Te tengo que contar algo Y no son buenas noticias ¿Qué pasó? Bueno Polo y yo ya lo estamos viendo Esperamos resolver este problema pronto Cuéntame ¿Qué pasó? Nos han cerrado la empresa Al parecer El contador se olvidó Declarar unos impuestos Este mes ¿Qué? ¿Y cuándo sucedió todo eso? Recientemente Ya estamos imposibilitados de trabajar Hasta que se resuelva esta situación ¿Y ahora qué vas a hacer? Polo se está encargando de todo Yo confío en él Y de paso está viendo Lo de Simón Simón El que trabaja en tu orquesta Pero ya no está más con nosotros Es más Ha salido en la radio A decir un montón de mentiras mías Y de la empresa Debe estar resentido Porque Polo y yo No aceptamos producir su carrera como solista ¿Qué le pasa? Eso no le da derecho a difamarte Sí Está muy equivocado Si piensa que puede hacer lo que le da la gana Sin asumir las consecuencias Pero nosotros Lo vamos a denunciar por difamación Y yo voy a estar ahí Para apoyarlos Un abracito Para que tengas un mejor día Sí, por favor Ya, tengo que abrir la puerta Ay, no Acompáñame entonces Sí Hermano, ¿qué tal? Polito Hola, Benito Hola, Polito, ¿qué tal? Justo Leo me estaba contando de Simón ¿Qué cínico puede ser ese hombre? Justo por eso vengo Hermano, no sabes Quién es el nuevo productor de Simón ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Polo? ¿De la Rúa? ¿Qué se le metió de la Rúa en la cabeza Para producir este infeliz? Lo mismo me pregunto Desde que me entere, hermano Si ese señor está trabajando con él También debe ser una persona mala No, no, no Todo lo contrario, bella De la Rúa es un excelente productor Una persona íntegra Respetada Nosotros grabamos algunos temas con él Antes de estrenar nuestro propio estudio Y es uno de los productores Más profesionales del medio de ella De hecho, quedamos en buenos términos A pesar de que Rugido Records Es su competencia directa Pero nunca hemos tenido problemas con él Entonces es muy raro, ¿no? Me temo que va a terminar siendo estafado por Simón Deberíamos advertirle Que tenga cuidado con él Yo estoy que lo llamo Lo llamo y no me contesta ¿Y si van a visitarlo? Puede ser, no, polo Deberíamos ir Antes que sea demasiado tarde Tío Pedro Ah, muchacho Tú y tu vieja costumbre De aparecerte de la nada ¿Pero de qué otra forma Me voy a aparecer, metido Si estoy muerto? Bueno, uno de estos días Me vas a matar del susto Y ahí te quiero ver Quién te puede ayudar Bueno, muchacho ¿Qué necesitas? Fui a ver a mi madre Porque Mabel fue a visitarla Y me di cuenta de algo Necesito que me acompañe A la casa de los de Sousa Ya es hora de hablar Directamente con mi negrita Gracias Buenas tardes, señora Mabel Sí, señor Eh Usted Disculpe No Quise asustarla ¿Se acuerda de mí? Soy Pedro Sí, sí Usted estuvo en la casa de León ¿No? Esa vez que me dijeron Todas esas cosas sobre Marvin Ese mismo soy yo, señora Mabel Y no se alarme Pero estoy aquí con él Sé Que todo es Muy difícil de creer Para usted Y que aún no está lista Para recibir mensajes Fuera del plano terrenal Por eso no vengo Por mi propia voluntad Marvin me pidió Que viniera a buscarla Disculpe Tengo que ver a mi hijo Marvin quiere darle un mensaje Al menos Podría escucharme un momento Solo tengo unos minutos Como le comenté Tengo que hacerme cargo De mi hijo Así que por favor Dígame lo que me quiere decir Este no me parece El lugar más apropiado Para darle el mensaje De Marvin Tío Dígale a Mabel Que lo acompaña a su casa Yo sé que mi negrita Me siente Más cerca a ella Y quiere saber más de mí No se va a negar Bueno, entonces ¿En dónde sugiere Que nos encontremos Señor Pedro? Comprenderá Que no puede estar parada Acá con usted Frente a la seguridad Porque luego Me lloverán preguntas Venga a mi casa Confía Mi negra hermosa El tío Pedro Es el único Que puede hacer Que tú y yo Nos comuniquemos Como debe ser Confía ¿Juntarnos en su casa? Es el consejo de Marvin Ese es su deseo Escucha Yo Hoy no lo puedo acompañar Pero mañana Voy a estar sin falta ¿Me da su dirección? ¿Por qué? Por fin Por fin Yo sabía, negra Yo sabía No sabes cuánto tiempo Esperó este momento Poco a poco Estás bajando Esas barreras Que no nos dejan hablar Te amo Tome Aquí está mi teléfono Y mi dirección Permiso Gracias Ok Buenos días Señora Mabel Buenos días Señor Pedro ¿No me va a invitar A pasar, señor? Pase, por favor Siéntase como en su casa Señora Mabel Por favor Disculpe la sencillez Tome asiento Gracias Bueno, dígame ¿Para qué ha venido? ¿Qué es lo que Marvin Me quiere decir Con tanta necesidad? No se asuste Pero es posible Que yo le diga Algunas cosas Que solo él y usted Conocen Como la otra vez Pero ahora Debe ser abierta Deje de lado El raciocinio Y escúcheme Con el alma Usted habla tan raro A veces Pero está bien Voy a Tratar Marvin ya sabe Que usted está casada Con el señor Eus de Sousa Que ese tipo No le conviene Y que su vida Corre peligro Si continúa a su lado Él le aconseja Que se esconda En la casa de su madre Ya sabe Que usted fue A visitarla ayer Y dice que Sería su única salida Cuando las cosas Se pongan feas Dios No se asuste Sé que esto Le puede parecer inusual Pero tengo que ser directo Porque El tiempo corre ¿Cómo que cuando las cosas Se pongan feas? ¿Por qué dice eso? ¿Me va a pasar algo malo A mí? ¿O a mi bebé? Marvin ya sabe Que Salvador No es hijo De su esposo Sino de Carlos Manrique ¿Cómo sabe todo eso? ¿Quién le ha dicho Que mi hijo No es de Eus? ¿Por qué Marvin Dice que Eus No es el padre De mi hijo? Él estuvo presente Cuando usted se encontró Con Carlos Manrique Y ahí Se enteró de la verdad Y Marvin cree Que Manrique miente ¿Cómo? Manrique es un mentiroso Que pudo haberlo inventado Todo, negra Para convencerte De que vuelvas a su lado Marvin dice Que vio la foto De su madre Y de tu bebé Y tiene la esperanza De que Salvador Sea su hijo ¿Salvador hijo de Marvin? No, eso es imposible El ADN arrojó Que Salvador Es hijo de Manrique ¿Estás segura de eso? Sí Creo que sí Mire, a mí me encantaría Que Salvador Sea hijo de Marvin Pero la realidad Es otra Yo tengo la corazonada De que Salvador Es mío Es que su cacharrito Es Es igualito Al de mi viejita Cuando era bebé Marvin quiere Que averigües Si esa prueba De ADN De Manrique Es verdadera No confía En ese abogado Bien dicho Tío Pedro Usted ya me lee la mente Yo tampoco confío En Carlos Pero Está bien Yo voy a averiguar Si esa prueba De ADN Es verdadera Hazlo por Marvin Eso le da esperanza De que Puedas desligarte De Manrique Y el abogaducho Ese ya no tendría Argumentos Para reclamarle De nada a Mabel Si Salvador No es de él Marvin está acá Su mano Está sobre la tuya Lo extraño tanto A veces cuando me despierto En las mañanas Lo único que quiero Es volver a cerrar los ojos Para seguir soñando con él Díselo directamente Mabel Él te está escuchando Esto es imposible Dígame la verdad ¿Qué te ocurre? Que Marvin está muerto Y que yo Estoy acá Sola Yo sé que todo esto Puede ser muy doloroso Pero Por favor Mabel No dudes ahora Cree en lo espiritual No es fácil Y si se me parte El corazón A veces siento Que no sé a dónde ir Ni qué hacer con mi vida ¿Sabes? Y pienso que lo único Que necesito Es un beso De Marvin Un beso Que me dé la determinación Para encaminarme con mi hijo Eso necesito Yo daría todo Por darte ese beso Solo uno Creo que yo podría ayudarlos Con eso Yo podría ayudarlos Para que se den ese beso Que tanto quieren ¿Cómo nos podría ayudar? Si tío No juegue con mis sentimientos ¿Qué ha craneado? Sé que puede parecer extraño Pero necesito que confíen en mí Mabel Y tú también Marvin El espíritu de Marvin Podría entrar en mi cuerpo Marvin podría materializarse A través de mi persona Yo puedo ser un medio Para que esto suceda O sea tío Pedro ¿Usted me podría prestar Su cuerpo un toque? ¿Eso está diciendo? Sí Marvin Podría Pero solo momentáneamente Sí tío ¿Usted haría eso por mí Por mi negrita? Claro que lo haría por ti No es casualidad Que Marvin se haya encontrado Conmigo Para conectarme contigo El destino me escogió Esto tenía que pasar Y no podemos ir en contra De lo que está escrito ¿Y todo esto Que usted está diciendo ¿Se puede lograr? Claro que sí El amor de ustedes A pesar de estar En distintos planos Es tan inmenso Que no creo Que sea tan complejo Pero Eso sí Mabel Tengo que pedirte Que no te asustes Porque Esta es una experiencia Diferente y única Para los dos Sí Sí, sí Yo no me voy a quedar A medio camino Tranquila Ven Haz lo que te pido Lleva tus manos Hacia tu corazón Y ahora Te voy a pedir Que por favor Pienses mucho en Marvin Ahora tú Marvin Ven Cierra los ojos Y ahora Dame un abrazo Que tu alma Se funda con mi cuerpo Ahora sí Mabel Cierra tus ojos Trabaja No En No 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 Te veo Te veo, mi amor Eres tú Abel ¿Mabel? 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 ¿Dónde estás? Eus, estoy en el mall haciendo unas compras Bueno, termina rápido lo que estás haciendo y ven a la casa Quiero que escuches algo en lo que estoy involucrado Es un nuevo proyecto, no se lo he contado a nadie Sí, déjame pagar y voy para allá Listo Miigrita, no te vayas, por favor Me tengo que ir, ¿está bien? Sí, tranquila, no te preocupes Gracias Miigrita, no, 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 tío, no la deje ir, por favor Se va a ir con ese miserable Eus Tranquilo, no podemos evitarlo, es su esposo Tranquilo, estoy muy agotado, necesito descansar Entiendo, tío